Bienvenidos queridos espectadores a esta nueva cita con la información aquí en Noticias Sierra de Cádiz en este especial que a diario ponemos en marcha en riguroso directo son las 12 y 10 de la mañana y en el que no queremos hacer otra cosa que llevaros toda la actualidad de la comarca que es mucha cada día que puedan conocer las noticias de última hora pero incluso algunas de ellas en el mismo momento en el mismo instante en que la conocemos nosotros una garantía de que transmitimos las cosas tal cual nos llegan tal cual nos las transmiten para haceros partícipes de las mismas una jornada en la que bueno parece que llegan las lluvias a la comarca y que pueden ser esas lluvias pueden estar aquí por lo que veo las previsiones de la EMET pues tranquilamente una semana o sea que toca estar de nuevo abrigados y preparados para las precipitaciones e incluso ya se va a notar una bajada de temperaturas también os lo digo pero incluso se prevén nevadas digamos en las montañas por decirlo de alguna forma de aquí al mediodía del domingo porque las cotas de nieve provinciales están en torno a los 1200 1400 metros de altura pero ojo ya el domingo por la tarde incluso podría bajar hasta 900 metros es decir que podría haber nieve incluso en municipios como Grazalema pero ya digo de aquí al domingo el resto de la semana pues podrían producirse algunas nevadas en picos montañosos pero eso no se sabe nunca verdad para hoy sí que dan posibilidades de precipitaciones en muchos municipios hablaremos del tiempo por supuesto hablaremos de muchas otras cuestiones que tengo encima de la mesa hablaremos de datos COVID y demás de todo pero precisamente si he comenzado hablando del tiempo quiero ver cómo están algunos municipios ya ya saben a través de la provincia de Cádiz.com podemos ver algunos de ellos vamos a irnos hasta yo iba a decir hasta Urique creo ver si si es que nos han cambiado el plano de Urique que teníamos hasta ahora alguien habrá movido esa cámara y me han despistado un poco pero bueno se ve que sí que la lluvia parece que ya ha hecho acto de presencia y que la está haciendo en esta localidad en Urique en Urique que hoy espera según la EMET unas temperaturas que van desde los 8 grados de mínima a los 15 de máxima posibilidades de precipitaciones hablan hasta las 6 de la tarde de un 100% y a partir de las 6 un 70% es decir que hoy se esperan lluvias en este municipio va a ser la tónica predominante ya lo debo de decir en todos los lugares pero de aquí vamos a dar el salto a Grazalema donde precisamente yo decía que incluso se esperan posibilidades de nevadas a partir de las 6 de la tarde de hoy en los 1500 o 1400 metros de altura es decir podría haber algo en los picos mayores de esta zona pero lo que sí que se espera son precipitaciones y una oscilación térmica de 8 grados cabrá porque las temperaturas mínimas serán de 6 y las máximas de 14 es decir algo más de fresquete el que hará en Grazalema con respecto a Urique esas son las dos posibilidades que tenemos en principio en cuanto a precipitaciones y demás dicho eso pues vamos a meternos de lleno en la información en esta jornada y lo vamos a hacer pues hablando de los temas que nos incumben pero apunte importante que tenía que decir porque ayer no recibimos los datos COVID antes de irnos del directo ya lo saben fueron a posteriori pues se confirmó un nuevo cierre perimetral el de Sahara de la Sierra que por tanto al ser el dato de ayer jueves estará cerrado pueden ver ahí el mapa COVID que han elaborado desde Diario de Cádiz por ejemplo de cómo está la provincia cómo están nuestros municipios pero decía al ser el dato de ayer jueves reunirse ayer el comité estará cerrado perimetralmente Sahara de la Sierra en la madrugada de hoy a mañana es decir hoy a las 12 de la noche quedará cerrado Sahara perimetralmente y eso supondrá que sólo habrá tres municipios ya que no tienen ningún tipo de medida en nuestra comarca de la sierra Ubrique, Villaluenga y El Bosque que casi a los efectos pues están prácticamente cerrados ¿por qué? bueno pues por lo que os estoy diciendo si al final está todo cerrado pues ellos van a tener poco espacio ¿verdad? para moverse pero es verdad son esos tres municipios los únicos que no tienen de momento ninguna medida Alcalá del Valle no llegó a los 1000 Algodonal se quedó en 872 de tasa ayer Algodonales en 908 por tanto Yborno 849 y Puerto Serrano 821 es decir ninguno de estos municipios finalmente alcanzó los 1000 de tasa no habrá de momento cierre de actividad comercial no esencial ni bares eso de hostelería eso es de momento las medidas que hay en cuanto al COVID sí que os tengo que decir una cosa importante con respecto a esto porque como ya van pasando los días y por ejemplo los primeros comercios no esenciales y hostelería que cerraron en la comarca de la sierra fueron el día 27 pues ya nos llegaban consultas de algunos de ustedes que nos dicen oye si esto es así ¿cuándo se sabrá si mi pueblo abre si mi pueblo no abre si abro mi tienda si abro mi pequeño comercio ¿cómo se sabrá y cuándo? bien pues hay que decir las medidas son a 14 días lo digo porque incluso algún municipio ayer ya consiguió bajar de los 1000 caso por ejemplo de Prado del Rey perdón Prado del Rey ayer cerró con una tasa de 930 pero no es automático que ya hablan los negocios ni por ser jueves el sábado no no automático es el cierre podemos decirlo tienen establecido que hay que esperar 14 días para ver la incidencia como Prado del Rey fue de los que cerró el día 27 que fueron Algar Arco Villamartín Setenil y Prado del Rey ellos tendrán una revisión de si finalmente abren o no los esenciales los no esenciales perdón y la hostelería ¿y esa revisión ¿cuándo será? bien pues los 14 días de cerrado los cumplen el día 9 como el dato que se tiene en cuenta para el comité no sería de ese día que es martes el dato a tener en cuenta será el del jueves 11 es decir día clave para estos municipios de momento jueves 11 de febrero si ese día sus datos son menores a mil y en esas circunstancias están por ejemplo arcos muy cercanos ya a los mil si son menores a mil se aprobará la reapertura de los comercios no esenciales y la hostelería reapertura que tendría lugar pues dos días después el sábado siguiente que sería sábado 13 creo recordar que era si sábado 13 lo comprobó para que no llevaros arroz por tanto el dato importante para estos municipios aparte de que el margen de que nos interesan los datos día a día por ver si sigue la tendencia esa que hablamos de meseta o de incluso bajada de contagio el dato importante para ver si se abren o no los negocios no esenciales y la hostelería será ese día el día 11 nosotros estarán muy pendientes a ese dato para saber qué sucede pero ojo la mala noticia para los pequeños comerciantes que estén pendientes de eso es que si el día 11 ese dato no acompaña o sea no ha bajado de los mil automáticamente 14 días más cerrados o sea que habría que esperar al día 25 de febrero para ver si se abre o no eso hay que tenerlo en cuenta porque en eso había dudas ayer mismo estuve hablando con la Junta de Andalucía con el gabinete de prensa para que a ver si me lo podían aclarar para yo aclararlo a ustedes y lo que nos comentaron fue eso en el momento que se cumplen los 14 días se ve se comprueba si se está dentro de los parámetros se abre si no se está no se abre cuando se esté o sea no se abriría en el día 18 en el día 20 después de haber cerrado no no habría que esperar 14 días más otros 14 días cerrados así que de aquí al jueves iremos viendo la evolución del momento Prado del Rey baja de los 1000 tendríamos que ver qué pasa de aquí al jueves y de aquí al jueves se mantiene por debajo de los 1000 pues abrirían el sábado esa es la circunstancia que os quería comentar en cuanto a los cierres lo iré repitiendo en estos días por si acaso quede alguna duda pero que quede claro que es así y eso y añadir pues que Zahara de la Sierra también está ya cerrado perimetralmente 14 días o sea que en función de cuando se cierra pues es lo mismo hay que esperar esos 14 días dicho eso antes de seguir con datos y demás que todavía no tengo los datos de hoy quiero hacer una primera conexión porque tengo a mi compañero Juan Manuel López en Villamartín en el Centro de Información de la Mujer donde nos puede hablar un poco de la labor que se hace desde el mismo bueno Antonio pues son las prácticamente las 12 y 20 de la mañana y estamos aquí en las puertas de la mancunada del municipio de la Sierra de Cádiz estamos con con Lucía Cruz una de las técnicas del Centro de Información a las Mujeres Lucía buenos días hola buenos días estamos aquí hoy porque queremos darle la importancia que tiene este centro que es de la atención que muchas mujeres maltratadas o que no están bien atendidas que tienen problemas donde pueden acudir y demás estamos con una de las personas una de las responsables que se encargan de atender en toda la Sierra de Cádiz a ese tipo de mujeres imagino que también cualquier hombre que venga cualquier persona que venga con una necesidad eso es bueno estamos en el Centro Comarcal de Información a la Mujer nosotros llevamos atendemos a mujeres principalmente de los 18 municipios mancomunados porque bueno Arco de la Frontera tiene su propio Centro de Información a la Mujer y atendemos principalmente a mujeres especialmente aquellas que son víctimas de violencia de género pero también a cualquier familiar que esté observando que en su familia haya alguna mujer que en esta situación que quiera comentarnos para que podamos atenderla te comentaba que está saliendo aquí está saliendo ahora mismo aquí sobre impresionada un teléfono de información que pueden acudir o las personas que necesiten la ayuda eso es si quieren contactar con nosotros pueden hacerlo en ese teléfono que aparece de información y también pueden solicitar citas y para esas personas es más cómodo a través de un correo electrónico que también a lo mejor puede ser de una manera más discreta y no tiene por qué saber ninguna otra persona que nos está contactando que sería cim arroba mm cierredecadiz punto org ese es nuestro correo donde también tramitamos las citas que nos lleguen a través de ellos deciros también que claro siempre las personas pueden acudir a los servicios sociales que están en sus ayuntamientos y a través de las compañeras de los servicios sociales hacernos llegar sus demandas cuando una persona a Cuelvozoto ¿cuál es el proceso que vos que seguís? mira lo primero que hacemos es recoger su demanda una vez recogida su demanda la que normalmente suelo hacerlo yo como técnica informadora en función de la petición que nos está haciendo esa persona derivamos o bien al departamento de asesoramiento jurídico si necesita un asesoramiento legal o bien derivamos al departamento de asesoramiento psicológico donde nuestra compañera realizará terapia psicológica con esa persona durante un tiempo para que le ayude a empoderarse para tomar decisiones importantes que le sean útiles para su recuperación emocional en definitiva a veces recurren a los dos departamentos porque van unidos el uno al otro y en otras ocasiones pues simplemente a uno de ellos imaginamos entonces que el equipo lo compone lo compone una parte jurídica ¿no? una asesora jurídica una psicóloga y tú también y las personas que vienen con total discreción y con lo que necesiten ¿no? efectivamente el tema de la confidencialidad lo llevamos a rajatabla dentro del equipo la persona puede estar tranquila de que sus datos no van a ser en ningún momento trasladado a ningún otro sitio que van a salir de aquí del centro y vamos a actuar con la máxima discreción a la hora de trabajar con ella o con su familia en ese sentido pueden tener la mayor de las tranquilidades el equipo desde mi punto de vista muy profesional en esta materia y está especializado precisamente en temas de violencia de género y por lo tanto no es algo que se nos pueda escapar la confidencialidad siempre va a estar garantizada además también os comentaba fuera de cámara que compañeras tuyas también se desplazan a otros pueblos sobre todo el gabinete psicológico se desplaza a otros pueblos por si la persona no puede venir o tiene unos días para ir a otro sitio para atender a estas personas necesitadas ¿no? claro ahora con la situación en la que nos encontramos eso ha cambiado un poco antes habitualmente se atendía los lunes a Villa Martín y los pueblos limítrofes nos desplazábamos los miércoles a Olvera y atendíamos allí a Olvera y los pueblos limítrofes y a Ubrique íbamos los viernes y atendíamos a Ubrique y los pueblos limítrofes es cierto que con el tema de los confinamientos no nos estamos desplazando con el tema de la zona perimetral y demás pero igualmente las atenciones las recibimos desde cualquiera de esas localidades y la respuesta se le da telefónicamente las atenciones están siendo telefónicas pero están funcionando muy bien es decir que incluso dudamos si una atención terapéutica podría tener resultados si la persona no venía presencialmente y nos hemos dado cuenta de que sí de que se puede hacer también de esa forma ¿vale? lo que sí entendemos o creemos que durante la pandemia y por el confinamiento al estar más tiempo las parejas en contacto imaginamos que habrá sido habrá sido un efecto contrario que cuando no están juntos habrá habido más casos o más denuncias ¿no? Realmente claro la dificultad ¿no? de cuando estamos más tiempo viviendo y además con toda la situación que había alrededor claro el número de casos sí que es cierto que ha subido también nos preocupaba mucho desde el centro de información a la mujer nos ha preocupado el que se estuvieran dentro del marco de la familia pues estuvieran también padeciendo esa situación los menores y las menores puesto que nadie podía salir digamos de su domicilio y también la dificultad que pudiera tener una persona a hacernos llegar su demanda cuando el agresor convivía ¿no? junto con ella lógicamente esta situación ha sido muy dura y lo sigue siendo porque se está uniendo se le añade a todo esto además la crisis económica muchas de esas personas se están quedando sin empleo no están recibiendo ingresos algunos y claro además de la situación de ruptura de pareja o crisis de pareja se le unen todos estos problemas añadidos y como tú me has comentado sobre todo los niños o los pequeños son los que más sufren en este caso aparte de de las personas que están siendo maltratadas ¿no? claro yo te diría yo diría que sufre en general la familia yo creo que esto padres, madres efectivamente cuando un hecho así ocurre de este calibre del que estamos hablando nadie queda indemne dentro de una familia es muy difícil claro los más vulnerables diríamos que son los menores y las menores pero igualmente una abuela un abuelo un hermano que está viendo esa situación lo padece igualmente esto es una lacra que nos hace daño como sociedad a todas y a todos y a la familia las destruye las destruye y ahora desafortunadamente con la pandemia parece que se agudiza más porque claro a estar más tiempo como comentaba antes a estar más tiempo con contacto son más los roces y más los malos tratos claro siempre bueno sabemos que cuanto más tiempo convivimos ahí es donde se pone digamos en valor como de buena o de sana es nuestra relación con nuestra pareja si estamos confinados y esa relación no es buena pues lógicamente se va a agravar va a producir un mayor daño a que cuando estábamos digamos teníamos más libertad de movimiento pues que pasa que claro que si para todo es difícil estar dentro de casa si además no hay una buena relación en la pareja es normal que se usan roces voces actuaciones de falta de respeto en definitiva propias al menos de una mínima educación o un estar un saber estar eso es eso es porque esto emocionalmente nos está afectando y psicológicamente nos está afectando en mayor o menos medida a todo el mundo pues claro es normal que haya mayor irritabilidad menos comprensión menos tolerancia todos los factores imprescindibles para que una pareja funcione bien y si hay niños que están viendo esas escenas pues se agudiza más todo lo demás porque claro los niños son esponjas que lo formen todo y aunque estén callados están viendo lo que está ocurriendo efectivamente siempre lo decimos para nosotras tiene mucha importancia esa vulnerabilidad de esos de esos pequeños y esas pequeñas que están viendo porque hay un una doble un doble riesgo por un lado que normalicen situaciones de violencia que no pueden nunca normalizarse y tomen como ejemplo o referente actos que no son buenos para para su educación y por otra parte el daño psicológico que están recibiendo ante esas situaciones que están presenciando o escuchando Lucía ya para para ir finalizando si quieres dar algún mensaje a alguna persona que necesite vuestra ayuda te dejamos las cámaras para que te expreses que le comenten lo que donde puedo acudir o lo que debe hacer bueno pues si claro sería recordarles que no están primero que no tengas miedo a anunciarlo por lo menos por lo menos a solicitar información y orientación porque quizás el paso directo ahí a formular ¿me refería a anunciarlo a hacerlo público a vosotros lo que me refería? sí, sí claro el que no tenga ningún miedo porque bueno estaría en buenas manos lo que os decía antes el equipo de profesionales pues lo es y va a estar muy bien atendido esa persona que venga y intentaremos orientarla lo mejor posible también dentro de nuestras posibilidades las recomendaciones que le hagamos las pautas de actuación siempre van a ser con la finalidad de que esa persona encuentre una solución a su problema lo que después esa persona haga o decida hacer ya no nos corresponde la orientación en ese sentido sería nosotros te decimos lo que te tenemos que decir o lo que consideramos que es bueno para ti lógicamente la decisión siempre va a estar en esa persona como se dice por aquí vosotros veis los miembranes si ella quiere o él quiere hacer sexto o no hacer sexto pues nada aquí estamos con Lucía Cruz que nos ha atendido muy amablemente está empezando a llover estamos en pleno directo está empezando a llover aquí en la Sierra de Cádiz el centro de información a la mujer en la bancunidad de la Sierra de Cádiz para todos los pueblos menos Arco que tiene uno independiente un sitio donde hacen una labor callada pero muy importante y la persona que necesita ayuda ya sabe dónde tiene que acudir bueno pues ahí lo tenemos ahí tenemos la información que nos traía de muchísimo interés nuestro compañero Juan Manuel López Curro estaba lloviendo incluso ya en Villamartín así que otra conexión del tiempo que os podemos llevar queda eso sobre la mesa yo estaba aquí hoy pendiente de las noticias y demás y os tengo que contar una cosa que publica Diario de Cádiz que dice extrema violencia en Puerto Serrano por un botín de 9 euros o sea han asaltado a un hombre cayendo la noche un chaval de 20 años y iba este vecino de Puerto Serrano a la farmacia a comprar medicación dice llevaba solo 9 euros encima y este individuo pues lo amenazó y llegó a aceptarle tres puñaladas dos en el costado y una en la cabeza encima de todo le dijo que si que si lo denunciaba pues lo iba a matar dicho esto bueno pues en el forcejeo después de las tres puñaladas el hombre consiguió arrebatarle el cuchillo al asaltante y este huyó fue atendido en el centro de salud de la localidad y desde ahí pues se lo llevaron al hospital de Villamartín donde pues también se personó la Guardia Civil pudieron comprobar la veracidad de lo sucedido comprobaron las grabaciones en la zona y procedieron posteriormente a la detención de este vecino de Puerto Serrano de 20 años que ya se encuentra en sede judicial y se supone que hoy estará prestando declaración dicen que es bueno lo acusan de un presunto como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa lo publica como decimos diario de Cádiz si que habíamos nos había llegado que que había pasado algo en la localidad de Puerto Serrano hay revuelos últimamente y diario de Cádiz hoy nos ha sacado un poco de dudas en esta cuestión dicho esto vamos a continuar con información y demás y en concreto nos vamos a ir a hablar con el portavoz de Alternativa Independiente Progresista en este caso ya saben que hay una coportavocía en algunos casos Emanuel Dozain quien habla en otros Leopoldo Pérez hoy traemos a Leopoldo Pérez que en una visita a la zona de la Verbena pues nos trasladaba la siguiente información Bien vale bien bueno pues como ha dicho Manuel muchas gracias por acudir a esta nueva convocatoria de AIPRO una vez más nos encontramos en la zona de la Verbena porque bueno los vecinos insisten en que sigamos sigamos denunciando la situación tan dramática en la que en la que están se les ve en sus conversaciones en sus caras en la desesperación que tienen ya muchos de ellos porque están viendo que esta situación se está prolongando ya demasiado en el tiempo y ya no saben no saben qué hacer son ya más de 10 años más de 10 años con unas obras iniciadas obras que que siempre salen en situaciones nuevas que se han robado los cables que se han robado los tubos que se llevan la máquina a otro sitio porque hace falta y en definitiva no ven el avance que ellos quisieran y que ellos pues necesitan para estabilizar sus viviendas y para poder vivir como cualquier persona estamos seguimos en la fase de inyección ahora dicen que hasta marzo primeramente dijeron hasta octubre después en enero en febrero y ahora hasta marzo bueno hasta marzo pero se siguen provocando una serie de trastornos una serie de situaciones negativas en las viviendas como es el que la inyección que se está haciendo está provocando la rotura de los saneamientos eso está provocando a su vez que haya atascos en las arquetas atascos en las tuberías que está en rota la tubería y hay vecinos que tienen sus patios inundados y de alguna manera esta situación yo creo que ya es insostenible están llamando a la empresa para desatascar empresa que les cobra una cantidad importante de dinero algunas comunidades se quedan sin dinero porque esa situación no hay quien la aguante con ciento y pico de euros cada hora de las máquinas trabajando para desatascar las tuberías y en definitiva yo creo que esto ya aquí hay que poner ya pie en pared el alcalde tiene que sentarse definitivamente con los vecinos marcar una estrategia para que esto se solucione lo antes posible hay tres bombas de achique porque están inundadas las arquetas están inundadas los patios están inundados partes del garaje y de alguna manera esta situación ya no se puede no se puede aguantar más ellos lo que quieren es que se saque el saneamiento de los edificios porque esta situación está provocando esos atascos esas inundaciones que estamos comentando la última vez que estuvimos comentando esa situación hablamos de la comisión de seguimiento ¿qué pasa con la comisión de seguimiento? ¿se reúne o no se reúne? ¿para qué se creó? porque si no se si se creó para esta falta de actividad pues mejor que no ilusionen a los vecinos con organismos que se van a crear con órganos que se van a crear para solucionar los problemas y que estos ni se reúnan siquiera ¿por qué no están los vecinos en esa comisión de seguimiento? para escuchar lo que las distintas administraciones propongan para que ellos también digan su última palabra o digan lo que les parece las actuaciones que se vayan a poner encima de la mesa en definitiva yo creo que el tema de la verbena ya tenemos que cogerlo de tal manera que no hay que soltarlo nosotros vamos a estar pendientes toda la semana de cualquier avance de cualquier situación nueva que se produzca porque no vamos a estar dispuestos a que esta situación dure más en el tiempo ya saben ustedes que han venido políticos del PSOE del PPE a hacerse la foto pero hace ya más de 10 años que los vecinos de esta zona importante de nuestra localidad pues están en una situación lamentable sin poder utilizar sus casas sin poder vivirla vivir sin poder alquilarla sin poder de alguna manera una vida normal en una zona importante y bonita de nuestra localidad así que vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en la verbena y no vamos a dejar a los vecinos de la mano y vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra aquí Bueno pues esta es la denuncia que hacía Hay Pro de la situación de los que viven los vecinos de la verbena ya hace unos días teníamos en directo hablando a Manuel Herdozay que también hablaba de este tema y esta misma mañana pues en una rueda de prensa en una atención a los medios en las que ha estado el alcalde de la localidad ha respondido a estas y otras declaraciones con respecto a la verbena en estos días pero no me puedo ir sin deciros que acaban de caer los datos del COVID no me puedo ir al vídeo que vamos a ir ahora mismo y hay buenas noticias ha bajado la incidencia os lo contaré pero de momento hay menos casos activos en la Sierra de Cádiz e incluso municipios como Arco ya bajan de los mil contagios a ver si esa tendencia que yo os decía hace unos días veo que los datos pueden ir estando en la meseta esa en doblegar la curva en que los datos van a ser mejores en los próximos días se ve que al final de tanto mirar datos estamos aprendiendo a interpretarlos un poco aunque esto se puede disparar en cualquier momento al final parece que sí que vamos a terminar la semana ya la terminamos hoy pues con esa mejora en los datos a ver qué pasa de aquí el lunes lo dicho el alcalde Isidoro Gambín también ha estado en una atención a medios esta mañana y respondí así a la situación de la verbena a la financiación a cómo está el asunto y qué es lo que queda pendiente yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y la vecina de la verbena nosotros estamos trabajando y gestionando mientras nosotros aportamos trabajo otros se dedican a crear inquietud y y a crear dudas vamos a ver la financiación está conseguida el gobierno de España ya ha empleado más de dos millones en esta primera fase que van a terminar creo que en el mes de marzo hay un millón y medio por parte de la Junta de Andalucía y hay otro medio millón por parte de la Diputación ¿qué es lo que pasa? lo único que hay que actuar es para unificar criterios para la ejecución que viene la ejecución que viene es la de la urbanización de la zona y la de intentar recuperar el edificio que está en ruina ahora se tienen que unificar criterios de actuación entre Diputación y Junta de Andalucía y Ayuntamiento para lo cual estamos haciendo gestiones para que esas reuniones se lleven a cabo en la última reunión que tuvimos en diciembre con la Junta de Andalucía puse de manifiesto estas circunstancias y se determinó crear una comisión técnica entre técnicos única y exclusivamente para llevar a cabo la segunda actuación que ya está conseguida la financiación lo único que le pido a la oposición en este caso al grupo de AIPRO es que hombre que el esfuerzo ya se ha realizado el trabajo ya está realizado y que apoyen un poquito hombre que se dirijan a la Junta de Andalucía a esta comisión técnica que aprieten un poquito para que se organice la planificación de los futuros trabajos que se van a determinar y que se van a realizar que ya nosotros hemos hecho muchísimo por la verbena lo estamos haciendo lo seguiremos haciendo y lo único que hay que unificar criterios para adjudicar la siguiente fase que es lo que queda pendiente espero que la financiación está conseguida que ha sido un trabajo tremendo de cuatro años desde el 2015 un trabajo tremendo un sacrificio tremendo y necesario para llevar seguridad y tranquilidad a los vecinos y vecinas de la verbena bueno pues esta es la respuesta también del alcalde con respecto a la verbena dato negativo de los datos de hoy de COVID pues un fallecimiento más que tenemos en la comarca de la sierra ya son 104 os adelanto se han contabilizado en el último día 89 casos más pero el saldo negativo y ahora os explico otra vez lo del saldo negativo que lo explico constantemente es de menos 19 es decir hemos pasado de 1084 casos activos diagnosticados en los últimos 14 días con PCR a 1065 una bajada de 19 casos por lo que la tasa general de la comarca de la sierra se sitúa en 921 con 5 como digo la de Arcos está en 979 con 9 o sea ya hay varios municipios como por ejemplo el Palado del Rey que sigue bajando a 835 que están pendientes de que llegue el momento de la revisión si la revisión fuera ahora volverían a abrir sus comercios no esenciales y la hostelería pero lo digo estos que cerraron el 11 entre los que están por ejemplo el Palado del Rey y Arcos que cerraron el 27 perdón tendrán que que esperar al día 9 y por tanto al día al dato del día 11 dicho esto vamos a ir a publicidad y a la vuelta seguimos con más actualidad aquí en la comarca de la sierra hasta ahora la sierra y a la vuelta la sierra y a la vuelta la sierra